Música Música Hacia ti, morada sanitar Hacia ti, tierra de un alcalón Eres niño, cantante Vamos hacia ti Somos tu pueblo santo No hay camino unido Somos el que nosotros Nos guiarán Tú eres el camino Tú eres tu esperanza En la luz de los hombres amén Aleluya Hacia ti, morada sanitar Hacia ti, tierra de un alcalón Peregrinos, cantantes Hacia ti, amor sanitar En el nombre de Padre